Hola que tal chicas, hoy les quiero compartir esta receta de un delicioso postre llamado y bien conocido como postre Carlota y estos son mis ingredientes, yo utilizo nuez picada, una taza, una lata de media crema, ahí está, una lata de leche condensada una lata de leche evaporada, una barra, oh, un limón amarillo grandote, pero si no tienes utiliza tres chiquitos una barra de queso crema y durazno picado, obvio las galletitas amarillas, verdad, ok, necesitamos nuestra licuadora para mezclar, incorporar, batir todos nuestros ingredientes, yo voy a empezar con la leche condensada y vamos a seguir con la media crema si no tienes media crema, la verdad no sé a qué saber, a cuál será la diferencia, pero bueno, yo sí me gusta ponerle media crema y ahí va la latita de media crema con mi espátula porque estaba pegada ahí en la tapadera, se pega, es como, es algo espesita más espesa que la, que la otra, verdad, y nuestra lata de leche evaporada estoy cortando mi queso en cuadritos pequeños porque a veces se me queda pegado en mi licuadora y por eso lo voy a cortar en pedacitos pequeños y ahí vamos, este, este postre se me hace casi, casi, casi parecido al tiramisú por los, por los, por el queso, verdad bueno, al tiramisú, al tiramisú que yo hago ok, vamos a batir para que se desbaraten bien nuestros chiquitos y la dulce las que no saben que es, queso crema o que es el queso filadero, ok ahí tengo mi, 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 mi trastecito de, transparente donde yo voy a hacer mi, mi postre si tú no tienes de esos, se utiliza, el que es lo que tú quieras donde tú te acomodes, hacer tu postre, verdad y bueno, ahí estoy mirando, si no se quedó pegado el quesito vuelvo a prender porque quiero que esté bien, este, bien incorporado y voy a ir agregando mi juguito de limón en tres partes porque quiero que se mezcle bien y que se incorpore bien el limón en nuestras leches y queso ok, la segunda ahí todavía le quedó por eso les digo que yo utilicé un limón amarillo porque estaba muy grandote pero son tres limones el tres, como dice, el jugo de tres limones ok, ya terminé aquí sigo mezclando bien para que el limón se esparga por todo nuestro licuador y nuestras cremas y leches listo ok, voy a poner la primera capita de nuestra cremita ay, que por cierto está bien deliciosa bien rica ok, así primero y vamos a comenzar poniendo la primera capa de galletas marías yo me, para ese trastecito que yo tengo en mi mano que viene siendo, rinde como para seis personas en este, en ese platito es como para hacer pais me gasté me, me terminé un paquete creo un paquete de galletas aquí y me, y como me sobró un poquito de la mezcla en otro en otro trastecito ay, estaba bien rico mira este despedacé las galletitas marías y me hice en un en un tazón chiquito uno extra entonces en total fueron como para siete porciones siete porciones muy generosas pero pues bueno ahí como tú como tú lo quieras partir o lo quieras compartir o para si es para ti simplemente agrega un poco menos de los ingredientes que estoy diciéndote y eso ok, ahí le agregué muy poquito me miré muy tacaña pero no ahorita le voy a poner más ok, ahí este estoy mirando que tanto tenía mi mi licuadora y le regreso le echo más vean ahí mi hijo me estaba haciendo ceñitas voy a cortar el video pero voy a seguir ok, ahorita regreso vean que me estaba pidiendo algo ok, listo aquí sigo yo esparciendo mis cremitas mi ok, ahí va la nuez picada si a ti no te gusta la nuez picada no le tienes que poner vuelvo y repito tú puedes hacer el postre este postre Carlota a tu manera a tu gusto simplemente es mi creación y a mí me gusta así me gusta ponerle relleno me gusta ese relleno de nuez y durazno créanme que está muy rico muy rico me encanta y ok y tenemos como pues me encanta a mí así soy bien generosa le pongo bastante por eso les dije que era una lata de nuez una lata una taza de nuez y así vean ok ahorita vamos a poner nuestras galletas ahí van la segunda capa la segunda capa y la última y vean ahí estamos acomodando la galletita y ese voy a agarrar el otro acá acomodar mi mi trastecito y les digo vean que chulo que hermoso que sabroso está bien rico pues yo me imagino que ya muchas ya lo han hecho y este si te gustó como como lo preparo yo comenta te invito que comentes me dejes tu opinión o si quieres también puedes compartir tu receta para que otros la vean y así verdad y vean aquí ya está me quedó al ras al ras al ras al ras pero tampoco se me tiró lo que tiene esta mezcla que luego se hace como muy espesita queda queda durita firme no queda muy líquida ok ahí va mi última mi última generosidad de nuez picada ok vean que hermoso ahorita ahorita van a ver esas hermosas fotos que le tomé oh my gosh créanme ay no está requete sabroso y ahí sigo poniéndole se me estaba pegando porque como miraron que estaba agarrando el durazno verdad pues entonces las manos me quedaron así como mojaditas y se me estaban pegando ok ahí va mi diseño le voy a hacer como una rosa de puras rebanaditas de durazno que las que corte los duraznitos y los hice en rebanaditas delgaditas y ahí voy haciéndolo voy haciendo así porque está bien que sea para nosotros pero también tenemos que que este diseñarle algo para que se mire bien bien bonito ok bueno así de lejecito no se mira tan guau que digamos verdad pero ahorita ahorita van a ver vean vean que sabroso que belleza guau blanquita bravo 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 bye si no estás suscrito a mi canal te invito blanca estrada cakes y blogs bye bye